¡Venidia! ¡Oh, de tu pueblo! Este más de lo que pude, hablé como un caballero Y vine con la esperanza, que no hubiera un ser de acuerdo Pero no, como no hay remedio Y a la huarte más, donde aquí se va, la huarte más Y a la huarte más, donde aquí se va, la huarte más Y a la huarte más, donde aquí se va, la huarte más Y se más de lo que pude, hablé como un caballero Pero como usted no quiere, pues entonces me dañé Y a la huarte más, donde aquí se va, la huarte más Y a la huarte más, donde aquí se va, la huarte más Y a la huarte más, donde aquí se va, la huarte más Y a la huarte más, donde aquí se va, la huarte más Y a la huarte más, donde aquí se va, la huarte más Y a la huarte más, donde aquí se va, la huarte más Y a la huarte más, donde aquí se va, la huarte más Y a la huarte más, donde aquí se va, la huarte más ¡Pero te rindo! ¡Piano, piano, 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 piano! ¡Qué dice! ¡Piano, piano, piano, piano! ¡Qué business, no,소 més bonita! ¡Piano, piano, piano, piano! ¡Pero te rindo! ¡Piano, piano, piano, piano! ¡Pero te roto! ¡Pero te roto! Toma el aguante, rompenlo, no me abrumpe Tómalo que quiera romper mi tú No me va a tomar el plantel Toma el aguante, rompenlo, no me abrumpe Ay, 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 yo no quiero más problemas Y no quiero el aguante Toma el aguante, rompenlo, no me abrumpe Tómalo que quiera romper mi tú Seguire con los panas de panas de No me aguanté, no me lo no me aguanté Oye, ya te vencí, ya voy a ir Ya suele que no habrás que no aguanté No me aguanté, no me lo no me aguanté ¡Epa ya! ¡Viva ya! ¡Viva, sí, dos, vamos! 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 ¡Viva, sí, dos, vamos!